Hola amigos, ya estamos en Bahrain. Les voy a dejar un mellito para que puedan disfrutar y ver qué se puede hacer en este lugar que está lindísimo. También el tema del cambio de moneda para que no se lleven sus usos porque les voy a confesar que yo sí me llevé unos usos lazos. Pero miren, aquí les voy a dejar toda la información, lugares que no pueden perderse, la moneda y muchas cosas más. Además no olviden suscribirse al canal para que sean parte de esta gran familia y tengan más aventuras. Bahrain es un archipiélago de más de 30 islas en el Golfo Pérsico. Cuyo nombre oficial es el Reino de Bahrain. Su capital es la ciudad de Manamá. Su moneda oficial es el dinar bahraini. Uno de estos equivale a 50 pesos mexicanos, más o menos 2 dólares y medio. Vean que increíble, hemos llegado a una mezquita. Vamos a ver si nos dejan entrar porque cierran a las 4. Y ya son las vueltas 20. La mezquita Alfa T es una de las mezquitas más grandes del mundo, abarcando 6.500 metros cuadrados y con una capacidad de más de 7.000 fieles. Cinco metros al día hacen las oraciones y para eso tienen que bañar. Está muy interesante conocer un poco más sobre esta película. La parte de atrás es para que cuando hablábamos o hablaban ellos pudiesen escucharlo como un altavoz, como un micrófono. Acá está el micrófono y esa es la manera en que voy a hacerlo. Seguimos recorriendo esta mezquita que está increíble. La gran cúpula de la mezquita está construida íntegramente de fibra de vidrio, pues pesa más de 60 toneladas y es la cúpula de fibra de vidrio más grande del mundo. El mármol usado en los suelos es italiano y la lámpara de araña es de Austria. Las puertas están hechas de madera de teca de la India. Por toda la mezquita también hay escritos caligráficos en un estilo muy antiguo llamado kúfico. Es por eso y más que debes de visitar el reino de Bari. Estamos aquí en la mezquita, un lugar muy interesante sobre la religión y ya aprendimos muchísimo sobre esta cultura. Se bañan para presentarse ante Dios de una manera pulcra, limpia y además también es para despertarse. Así que ese secretario el día de hoy lo aprendimos más en cinco oraciones al día, lo que lo hace súper interesante. Estamos en el buceo de Baharén y está muy lindo. ¿Vean la estructura? Vamos a recorrer a ver qué tal. Soy amante de los museos. Además, esta es una ciudad, déjenme decirles, carísima. El tipo de cambio, un Baharén son 52, 53 pesos. ¡Ay, no más! Hay que se den una idea. Vean qué increíble lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! El Museo Nacional de Baharén es el más grande y uno de los más antiguos museos públicos en el país asiático. Fue inaugurado en diciembre de 1988. Asimismo, el museo posee una rica colección de antiguos artefactos arqueológicos de Baharén adquiridos desde 1988 y cubre 600 años de la historia de Baharén. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean qué interesante, que el piso del museo es el mapa de Baharén. Me imagino que es la versión antigua porque aquí no vemos muchos edificios y todo este lado ya está totalmente poblado. Vamos a recorrer un poquito más de esta ciudad que comenzaron siendo como muchas ciudades de este lado del Golfo Pérsico, recolectoras de perlas y finalmente descubrieron recursos que les favorecieron y nos llevaron a ser las grandes potencias que hoy son. La religión oficial es el Islam, con una población compuesta mayoritariamente por chiis y sunnis, pero hay pequeñas minorías judías y cristianas. El árabe es el idioma oficial, aunque el uso del inglés es también bastante popular.